y buenas a todos aquí de fans se comentando de buen rollo y no estoy en el online porque no online no es que tenga mucha pasta así que os voy a enseñar esto para los que no lo hagáis visto vamos a verlo aquí en el modo historia mismo por cierto el coset franklin que veis aquí está ahora para comprarlo en online que si alguno os gusta ya sabéis nos vamos a las pinturas a metálico y como podéis ver ahí está la nueva pintura ahora puro increíble verdad es muy cani muy muy cani pero yo que sé si os guste ustedes haya ustedes todo el mundo no puede llevar un coche de oro verdad aquí vale sólo 720 pero en el online vale 40.000 crees la pintura está mirando si había algunas pinturas nuevas como ese color café no me suena haberla visto y algunas más que es que la pintura vale muy barata en el modo historia y eso sí cosa es que a cani de cojones pero si os gusta ustedes cada uno es libre de llevar su coche del color que le salga a los huevos que es tan guapo porque es de oro pero no es un oro ajín es un dorado ajín puerco vamos a ponerle un barzo para ver cómo brilla esto mola pero es cani y bueno chicos ya sé que muchos sabíais lo de la pintura de oro pero siempre hay algún despistadillo después seguiré subiendo vídeos de que encontrado cositas en este en esta actualización un saludo a todos y de buen rollo chavales no 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 Gracias.